la campaña lo que me queda podrán ver vino la actualización de hace unos días con menú es menú es menos 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 bilingües en spanglish frente interno ya me resigné a que no voy a conseguir actualizar todo lo de lo de jack no hace falta con componentes sinceramente aprovechando ayer fue 7 de noviembre el 13 aniversario de que puede ir a jugar como tal el primero para xbox 360 y para pc como cuanto estaba encargado esta madre a ver ya nada maldita sea un swarmac papá coloca la baliza usemos el martillo negativo negativo orden cancelada coloquela en el edificio imposible no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso ya lo oíste antes! ¡Quizá la valencia del Frank Cole! ¡Ya son dos! ¡Buen trabajo, viejo amigo! ¡Desviando a un satélite en tu dirección! ¡Bien que llueva fuego! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¡Escudo! ¡Saca dejos del granadero de élite! ¡Disparé a ese granadero de élite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F yield! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atribución! ¡Ahí vamos! ¡Despejen el edificio! ¡No podremos colocar la baliza! ¡Disparen a este dron de Ezra! ¡Destellos! ¡Oh, Jack se está recargando! ¡Oh, puta! ¡No está cargado! ¡Encárguense de ese dron! ¡No! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Descarga! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Nos vemos! ¡Alcaide marcado! ¡Descarga! ¡Despejado! ¡Marco! ¡Coloca la baliza! ¡De seguida! ¡Cúbreme! ¡Bert! ¡Baliza instalada! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Toma los láseres de apuntado! ¡Ya está! ¡Te van a salir hasta el viento! ¡Apuntan al objetivo! ¡Apuntan al objetivo! ¡Los satélites a darle el reto! ¡Eliminemos a ese Swarmark! ¡Mierda! ¡Inerrejablemente! ¡Ah, mierda! ¡Llegan larvas de refuerzo! ¡El Swarmark va a caer! ¡Jack, una descarga! ¡Dron! ¡Cuidado con ese dron! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Listo! ¡Academia despejada! ¡Bird! ¡Las larvas derribaron nuestro Raven! ¡Tenemos heridos y caídos! ¡Necesitamos ayuda inmediata! ¡Ah, carajo! ¡Copiado, Paddock! ¡Delta, Paddock necesita refuerzos! ¡Ya oímos! ¡Estamos en camino! ¡Ese humo sale del lugar donde cayó Paddock! ¡Ustedes tres, vayan! ¡Yo me quedaré a proteger esta baliza! Te veré del otro lado, papá. Cuenta con eso, James. ¡Ah! ¡Esto servirá! ¡Bird! ¡El pelotón Sierra desplegó su baliza! ¡Nos están atacando fuertemente! ¿Cuánto tardas en posicionar un satélite? ¡Va uno en su dirección, Sierra! ¡Supongo que no tiene un modo turbo! ¡No, pero no es mala idea! ¡Iris, toma nota! Ya escribió una nota, Damon. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, concéntrense en este rechazado. ¡Cuidado! ¡Un rechazado! Jack, una descarga. ¡Un rechazado! ¡Un rechazado! ¡Un rechazado! ¿Por dónde? Ya tenía una descarga. ¿Cuántas de estas porquerías hay? ¡Un rechazado! ¡Un rechazado! Ya estoy de hecho... ¡Un rechazado! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¡Cayó un hostil! Primero acorde a la rechazada. ¡Y quédate abajo! ¡Ey, ey! ¡Concéntrense en ese rechazado! ¡Ya tendrán un desayuno! ¡Cuidado! ¡Adivinado! ¡Ah! 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 ¡Rechazado! ¡Marcado! Un D.V. rechazado 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 ¡Dispárenle a este dron de élite! ¡Cuidado, azucador! ¡Tiene que ser una broma! ¡Párate! ¡Un lado de ellos! ¡Quédate abajo! ¡Le bónde está! ¡Vamos a la izquierda! ¡No! ¡Debe, no! ¡Papárenle! ¡Déjalo ya! ¡No! ¡Las más! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cuidado con ese dron! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan! ¡Apuntan a ese dron de élite! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron de élite! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron de élite! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron! ¡Jag! ¡Apuntan a ese dron! 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 Jack, envía una descarga. Paddock, ¿tu baliza está bien? ¡Sí, pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo hicieron! ¡A prepararnos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Ah, diablo, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debamos cerrarlos! ¡Grones a la izquierda! ¡Y regresaste! ¡Jack, una descarga! ¡Aplámonos a ese dron! ¡Se apenas la estaba tirando! ¿Cómo vergas? ¿Ni cayó? ¿Y no me dio a mí? Paddock, ¿tu baliza está bien? ¡Sí, pero aún no termina! ¡Prepárense! ¡Vienen más! ¡Ya lo hicieron! ¡A prepararnos! ¡Ah, Hunters! ¡Cuidado con los arcos explosivos! ¡Descarga! ¡Ah, diablo, chicos! ¡Se abren los nidos! ¡Debemos cerrarlos! ¡Está avanzando! ¡Tengo una! ¡Granado de homogadino! ¡Aquietivo abatido! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Dron! ¡Bien! ¡Aquietivo abatido! ¡Granado de homogadino! ¡Bien! ¡Un hombre con ese dron! ¡El dron es a la izquierda! ¡Me guardo porque no me va a proteger este... ...se es un pecado! ¡Lac, una descarga! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Lanzando granada! ¡Cuidado por el lado derecho! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron! ¡Saios a la derecha! ¡Ya! ¡Solo descarga! ¡Apuntan a ese dron! ¡Apuntan a ese dron! ¡No! ¡Apuntan a ese dron! ¡Hino sinathan! ¡Mierda! Ahora mismo voy Ya estás bien No se me pegue Descarga Te tengo ¡Lanzando! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Ocupate a ellos! ¡No! 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 ¡Debel! ¡Sangra! ¡Sion! ¡Tiemblo! ¡Tiemblo! Descarga Descarga Soy el marcado ¡Lanzando! ¡Perfecto! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! ¡Manzando! ¡Manzando! ¡Sayan detectado! ¡Ah, mierda! ¡Hay un alcaide! ¡Y un bastión! ¡Lleva la verga! ¡Un bastión! ¡Descarga! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Cuidado, papi! ¡Maldita! 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 Jack, destello ¡Una acción! ¡Nuria! ¡Maldita! Descarga ¡Maldita! ¡Esuprole! ¡No! Joder, puta en el arco explosivo ¡Mira el baile! ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Gracias! ¡Arcaide marcado! ¡Una de despecho! ¡Lanzando granada! ¡Un arcaide! ¡Fuera, bomba! ¡Perseducto! ¡Por tu puta madre! ¡Para que todavía exista! ¡Alcaide marcado! ¡Carajo! ¡Jack, una descarga! ¡Ah! ¡Ya, destello! ¡Manos, por allí! ¡Un arco indigno! ¡Esa resiste! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sangra! ¡Avanzando! ¡Ya! ¡Una descarga! ¡Ay! ¡Esto no me gusta! ¡Muy bien! ¡Mano! ¡Mano indigno! ¡Descarga! ¡Un lado de ellos! ¡Mano indigno! ¡Sayan marcado! ¡Los tengo! ¡Bien! ¡Los controlamos! Bien, terminamos aquí. Paddock, ¿estás bien? Ah, he tenido días peores. Nuestra baliza quedó en el Raven. Quizá tu tostadora pueda hacer algo. Oye, Kenyak, recupere la baliza. ¿Por qué tu robot no va por esa baliza? Espérate, cabrón. Jack, asegura la baliza de Echo. Tendela. Gracias, Jack. Ahora colócala. Gracias. ¿Está al revés? Sí. Gracias. Sí, estoy alto de estar aquí. Quieto, cabrón. Pesa más de lo que parece, ¿no? Nuestro plan era colocar la baliza detrás de la tumba. Ve a hacerlo. Yo protegeré el frente. Ah, y si muero. No fue tan malo trabajar contigo. Lo mismo digo, Paddock. Vamos, Delta. Delta, información. ¿Cuánto falta para colocar esa cosa? Ya casi estamos, Bird. Bien. Hay que poner esta cosa exactamente donde quiere Bird. ¿Alguien puedo correr? Me descarga. ¡Bird! Baliza de eco activa Justo a tiempo Delta Más enjambres en su dirección Espera, no están todas las balizas activas ¿No tienes control completo? Sí y no Las balizas deben sincronizarse Solo defiendan el área Ya Tengo que agarrarlo de nuevo Bien, aquí vienen Solo fríalos con el martillo Jack, trampa de descarga ¡Quédate abajo! ¡Ereta! Acabo de eliminar a todo el hijambre de aquí ¿Necesitas una mano? Sí, Cole, también tus pies enormes Estamos en la tumba Bien, bien, me abriré en paso en cojones ¡No sé! ¡Ajuriza! ¡Polines! ¡Quédate abajo! ¡Polines! ¡Dame una mano! ¡Sí, me llamo! ¡Descarga! ¡Detectado! ¡Tengo! ¡Pouncers! ¡Maldita sea! ¡Hay muchos ¡pouncers! ¡Así vamos a quemar más! ¡Polines! ¡Maldita sea! ¡Ja! ¡Trampa de descarga! ¡Descarga! ¡Oh! ¡De aquí! ¡Eliminen a ese Frauster primero! ¡Oh! ¡Lanzando granado contra la tentación! ¡Causen! ¡Un raptor en el techo! ¡A él! ¡Llévala! ¡Tres out! ¡Aquí cierras! ¿Cómo están por allá? ¡Ven, chocas! Estamos un poco ocupados. Estoy reuniendo a la gente en caso de que tengamos que volver al moro. ¿No te importa es mantener estas cosas alejadas de la ciudad? Perfecto, pero... ¿así se necesitan de acuerdo? ¡Firmativo! ¡Me dieron! ¡Raptor marcado! ¡Hijo de cuidado! ¡Raptor detectado! ¡Te tengo! ¡Y ese es el último! ¡Bird, todo despejado aquí! ¿Sincronizaste las balizas? Porque si no es así, tal vez quieras apurarte. No, no te preocupes. ¡Nos veo! ¡Ah, buen tiro! ¡Ah, mierda! ¡Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! ¡No! ¡No! ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? Reina, reina. ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido. Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡Hel, ahora! Somos un ser completo, conectado, inmortal. Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. Ya tomaste tu decisión. ¡No! Ahora muere con ella. ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Kate, vamos! ¡Vamos! No puedo, no pude. No puedo. Lo siento, lo siento, amigo. Lo siento. J.D. J.D., lo sé. Lo sé y lo lamento mucho. También era mi amigo. Pero ahora tenemos que irnos. Jack. Luzes, por favor. Busquemos la manera de salir. El edificio va a colapsar. Estamos en problemas. Lo sé. Sigue buscando una salida. Mierda. Mal camino. Ayúdenme a levantar esto. ¡Ayúdenme a levantar esto! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! ¡No! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Listo, listo! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡No! ¡No, nada de conversar. ¡Deben reunirse con Marcus! ¡Está luchando en el frente! ¡Debo ayudar a unos tíos a regresar al muro! ¡Hey, lo hice! ¡Hay que seguir! ¡Miren nuestra salida! ¡Miren! ¡Bien, tú al otro lado! Por lo menos aún quedan unas cuantas balizas… ¡Delta, lanzaré humo! ¡Vengan cuanto antes! ¡Nos rodearon! Te escucho, Papá, ahí voy. ¡Vamos, estén problemas! ¡JD! ¡Otro maldito rebaño! ¡Y unos lluvies! ¿Sabes qué? ¡Que vengan! ¡Los mataré a todos! ¡Mataron a mi amigo, hijos de puta! ¡Los mataré a todos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Falta Nunca! Bien, ¿y dónde está el resto? Oye, Jadey, necesito que te recompongas. Si te matan va a ser peor para todos. Estoy bien, Kate ¿Sí? Estoy bien Marcus, vemos el humo, casi llegamos Entendido, deseprisa ¡Mierda! ¡Adiós a otra baliza! ¡Barth, perdimos la baliza! Pues nada, niño, regresa al muro ¡Mierda! ¡Afirmativo! ¿Y si das una vuelta? ¡Ahora hazte el muerto! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Saben qué? ¡Eso no importa! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Voy! ¡Uno de miedo! ¡No! ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡No me...! ¿Dónde? ¿Dónde? Verga, si el... Si apenas está sonando y esta caída está explotando, no me chingues. ¡No me chingues! ¡Acerca de la granada! ¿Y si das una vuelta? ¡Ahora hazte el muerto! ¿Todo lo que tienes? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Sabes qué? ¡Eso no importa! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Esta viñata! ¡Esta viñata! ¡No! ¡Vamos! ¡La granada! ¡Y si! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una acción cubriéndolo! ¡Un movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo queda uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adel. Oye. 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 Oí que necesitan un aventón. Oye, Adel. Mira quién salva a quién. Otra vez. Oye. Maldita sea. Gears, necesito que todos vuelvan al muro. Nos quedamos sin balizas y el enjambre está presionando. De acuerdo. Nos vamos. Ya lo oyeron. Paso redoblado. ¿Alguien conoce la mejor ruta para regresar al muro? ¡Eso no existe! ¡Sólo ve! Entonces sujétense bien y que no se nos acerquen. No, 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 no. ¡Un Swarmack! ¡Aquí vienen! ¡Vieron los explosivos! ¡Nos vienen! ¡Nos vienen! ¡Paz, muy rápido! ¡Eso! 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 ¡Estamos hasta el culo con este encambre! ¡Mira el rebaño! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Qué maravilla, eh! ¡No está! ¡Estamos atrapados! ¡Intentaré liberarlos! ¡Salgan y cobran el pellejo! ¡Mierda! ¡Perdimos otra baliza! ¡Aquí vienen más necesitas espacio! ¡Reténganlos! ¡Franco, tiradores, a lo alto! ¡Una defraganización! ¡Una defraganización! ¡Aquí vienen más necesitas! ¡Están cachanando y rojos! ¡Aquí viene más necesitas! ¡Aquí viene más necesitas! ¡Gracias! 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 ¡Franco tiradores en lo alto! ¡No soy ciega! ¡Puedo verte! ¡No somos ciega! ¡No! ¡No! ¡My son! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malcación! ¡Decazería! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale sufrir! ¡Mira esa pie! ¡Tiempo a tiembro! ¡Míranos! 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 Olor a miedo Avanzando ¡Case a las manos! Ah, chinguen a su madre Eso, ¿dónde chingados me dio? Eso, ¿dónde chingados me dio? 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 Gracias por ver el video